En este tiempo de Pascua, hemos venido escuchando los distintos relatos de las apariciones de Jesús resucitado y glorificado. Acabamos de escuchar un texto donde de nuevo Jesús se aparece a sus discípulos. En el relato que nos regala San Lucas. Y yo quisiera, a partir de este texto y de las demás lecturas, subrayar algunos aspectos que me parecen bien importantes para aplicarlos en nuestra vida cristiana. Lo primero es lo que les dice Jesús a los discípulos. La petición del Espíritu Santo que debemos invocar siempre que hacemos oración, siempre que escuchamos la palabra sagrada. Dice Él que les abrirá el entendimiento a los apóstoles para que pudieran entender todo lo que sobre Jesús se habría dicho. Entonces, en esta Eucaristía lo primero que hacemos es pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, sobre quien habla, en este caso mi persona. Y sobre quienes escuchan ustedes, para que ayudados por el Espíritu Santo, entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta celebración. Y los exhorto, para que este ejercicio lo hagamos siempre, que el Espíritu venga en nuestra ayuda, porque como bien dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, será el Espíritu el que venga a abrir el entendimiento, la mente y el corazón para entender la palabra de Dios. Así las cosas, Jesús, como maestro y pedagogo, les explica a los discípulos que en Él se cumplen todas las profecías Todo lo que desde el Antiguo Testamento hasta Él se había dicho de la venida del Mesías Lo dijo Pedro en la lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando en ese sermón, en ese discurso, explica la historia de Jesús Y como es a través de su ministerio, de su pasión, de su muerte y de su resurrección Como hemos sido salvados Pudiéramos decir que tanto en las palabras de Jesús como en el discurso de Pedro Está la síntesis de lo que llamamos el querigma cristiano Lo que debemos saber todos los creyentes en Cristo Que por amor Él vino al mundo para salvarnos Que por amor pasó haciendo el bien Que por amor entregó su vida Derramó su sangre en el madero de la cruz Pero que no se quedó muerto Sino que resucitó y nosotros con Él ¿Y cuál es el efecto de la resurrección del Maestro? ¿Cuál es el efecto de la resurrección de Jesús? Pudiéramos hoy destacar dos grandes efectos El primero, la paz En todas las apariciones El saludo de Jesús es Os traigo la paz La paz está con ustedes El resucitado cambia el mundo Parte la historia en dos El resucitado nos da la paz Verdadera La que nosotros definitivamente necesitamos Jesús es el príncipe de la paz Jesús es aquel que viene con su muerte y resurrección A propiciar una nueva El resucitado nos da la paz El resucitado nos da la paz El resucitado nos da la paz El resucitado nos da la paz